Hoy de la escritora Julia de Asensi leemos dos cuentos. El encubierto y Retrato vivo. Julia de Asensi, autodidacta y buena lectora, tanto de autores clásicos como de literatos contemporáneos españoles y extranjeros. Sus traducciones demuestran también su facilidad con idiomas, al menos, en francés, alemán e italiano. En 1878 estrenó la comedia El amor y la sotana en un acto y en verso con gran éxito, según cuentan las crónicas de la época y escrita en colaboración junto a su hermano Tomás. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El encubierto Un cuento de Julia de Asensi Hermosa tarde, clara, serena y silenciosa como aquella en que dejé estos campos para correr en pos de aventuras, yendo a visitar los misteriosos bosques y las vírgenes selvas del nuevo mundo. He expuesto mi salud, mi vida, he envejecido trabajando, pero vuelvo tranquilo a mi hogar, después de tantos años de ausencia, en busca de la familia que aún no se ha dispersado por ventura. Traigo oro, riquezas y un puñado de gloria con que ennoblecer a los míos. He preguntado por ellos en Bení Maclet, donde los conocen, y a Dios gracias y a su santa madre la dulce patrona de Valencia, no falta ninguno por el contrario en la casa y algún pequeñuelo que no conozco, y al que acaso se habrá dado mi nombre pensando en el ausente. El que así se expresaba mentalmente era un hombre de unos cincuenta años, alto, delgado, moreno, de aire marcial, fisionomía honrada y expresiva. Iba montado en una mula a la que seguían otras dos, conducidas por dos valencianos de trece a quince años, en las que llevaban el magnífico equipaje del caballero encerrado en fuertes arcas. Era a mediados de mayo, y por allí no se conservaban restos de la guerra contra los agermanados. Ocurría con más fuerza que nunca en igual mes. El viajero no debía estar enterado de dichos sucesos porque nada preguntó sobre ellos a sus guías, ocupando sólo el pensamiento, la familia querida de la que la ambición le había separado. Ambición legítima. ¿Cómo han podido juzgar nuestros lectores por su monólogo, puesto que sus aspiraciones se limitaban a darle sus riquezas ennobleciéndola? Al fin descubrió el pobre caserío de su pueblo natal y sus ojos se humedecieron al contemplar aquel rincón amado de la patria. Nadie me espera, murmuró. ¡Qué placer y qué sorpresa voy a causar a todos cuando ante ellos me presente! Un modesto edificio se ofreció a su vista. Tenía un solo piso, una puerta a la derecha, tres ventanas desiguales con reja al otro lado. Detrás un gran patio o pequeño jardín con varios árboles que se elevaban por encima de la casita, como si quisieran prestarle su sombra. Al lado había otra habitación casi igual que los dueños de la primera habían unido a la suya recientemente. Dos niños de corta edad jugaban ante ella y ambos interrumpieron sus juegos al ver al forastero, al que no conocían. —¿Vive aquí? —preguntó. —¿Don Antonio Valdés? —Sí, señor —contestó el mayor de los muchachos que tendría de diez a doce años. —¿Qué deseáis? —Dile que está aquí, pero no, no le digas nada. —Introdúceme en la casa y dime dónde han de llevar estas treinta mulas con mi equipaje. —Pero señor, sin duda os equivocáis. Esto no es una posada. La que lo era es la casa de al lado, pero la dueña se marchó a Jativahar a unos diez meses y como no me encontrase ninguna persona que quisiera quedarse con ella, mi abuelo la adquirió por muy poco precio teniendo en cuenta que la familia ya bastante numerosa no cabía en la nuestra. La posada que hay ahora la tiene maese Pedro y gana poco porque a este pueblo llegan rara vez forasteros. —¿Desde qué acabó la guerra? —Pues, ¿qué ha habido aquí guerra? —interrumpió el viajero. —¿De dónde venís, señor, que lo ignoráis? —De México. —¿Dónde está eso? —Muy lejos. —En el nuevo mundo. —Entonces no es extraño que no sepáis lo que ha sucedido en Valencia. Ha habido una guerra que, dice mi padre, se llama nacional o cosa así entre pobres y ricos, nobles y plebeyos. —¿Y don Antonio ha tomado parte en ella? —Ya lo creo. Y muy activa. —Don Antonio, como vos le nombráis, es mi abuelo. —¿Cómo? Su hijo Alonso tiene ya niños de tanta edad como vosotros, si es una criatura. —Perdonad, caballero, mi padre ha cumplido 36 años. —¿Cómo vuela el tiempo? Era un chiquillo cuando partí, ni pensaba en casarse. —Los viejos no queremos convencernos de que los años pasan. Pero basta de discresiones. Introdúceme en la casa al momento. —¿Señor? —¿Qué? —Como no sé quién sois. —El hermano pequeño de tu abuelo, Lorenzo. —Ese es mi nombre también. —¿Sois, pues, el que partió con Cortés, según me han referido muchas veces? —El mismo. —Y decidme, ¿es cierto que al llegar a tierra que descubrió Cristóbal Colón destruyó sus naves para no poder regresar a España? —¿Es verdad también que con 600 hombres dominó aquellos salvajes y venció a Velázquez que le perseguía? —¿Han venido ya esas nuevas por aquí? —preguntó el viajero sonriendo. —¡Ah, sí, señor! —¡Y las he oído con entusiasmo! —Reconozco mi sangre —búrmuró Lorenzo. —Muchacho, andando el tiempo tú irás como yo al nuevo mundo. —Pero perdonad que os haya detenido —rebuso el niño. Pasad adelante mientras aviso a la familia vuestro regreso. —No digas nada. Mi deseo es sorprender a todos. Mientras el pequeño Lorenzo guiaba al forastero al interior de la casa, su hermano menor con los dos chicos que llevaban las mulas penetraba por la segunda puerta para ayudar a descargar las arcas que encerraban las fortunas del recién venido. El viajero fue introducido en una habitación espaciosa, amueblada muy sencillamente, en la que hallaba un anciano con escasos cabellos blancos, una mujer de bastante edad y dos hombres de treinta y cinco años. Todos miraron con asombro a Lorenzo. Él los contemplaba con igual emoción, y por ella y no por otra cosa, advirtió Antonio que aquel forastero era su hermano. La anciana, que tenía la misma edad que su marido, era la única que se acordaba de él, reconociéndole por sus facciones que no habían cambiado. Después de las primeras expansiones de Carlos, Lorenzo preguntó a su hermano de cuántos individuos se componían la familia, a lo que Antonio le contestó. Aquí tienes a mi mujer y a mis dos hijos, que dejaste muy jóvenes. Sebastián permanece aún soltero y juzgo casi imposible que abandone el celibato. Alonso se casó hace diecisiete años con una honrada muchacha de Burgasot, hija de aquel Juan García que conociste, cuando niño y que fue tu compañero de infancia. Me ha dado tres nietos, Inés, Lorenzo y Francisco, que son mi alegría y mi consuelo. Sobre todo la mayor, preciosa niña de dieciséis años, dieciséis abriles, que es el encanto de mi hogar, ha salido con su madre a la iglesia donde había sermón esta tarde, pero no tardarán en volver, y mi nuera y su hija te acogerán como todos nosotros con el cariño que mereces. Lorenzo refirió después sus aventuras encontrando un placer en relatar sus peligros, sus hazañas, al descubrir a las órdenes de Hernán Cortés en parte del Nuevo Mundo y combatir bajo su mando. Así transcurrieron dos horas. Al cabo de ellas, ya anocheciendo, llegaron Inés y su madre. Esta era una mujer de treinta y tres años de fisionomía graciosa y expresiva. Su hija, una encantadora niña de cabellos y ojos negros, de blanca y algo pálida, talla esbelto y mediana estatura. Lorenzo se sintió desde luego atraído hacia ellas por una inmensa simpatía. Cenaron juntos y únicamente después de la cena recordaron que entregados a sus dulces impresiones gratas yo, recuerdos y alogüeñas esperanzas, no habían pensado en preparar la habitación y la cama para el forastero. —Mi cuarto es el que está vuestro tío —dijo Inés. Yo os lo devuelvo y arreglaré otro para pasar la noche. —No lo consiento —replicó Lorenzo. Enseñadme la casa que aún no la he visto y yo buscaré el rincón donde he de descansar. —La encontraréis muy cambiada —prosiguió la niña. —Sí, y más tarde ya sé que habéis adquirido la de al lado. La joven no contestó y si su tío hubiese mirado en aquel instante hubiera observado que un ligero estremecimiento había agitado sus manos que sostenían una lámpara encendida. Vio con ella diversas habitaciones, aquella en que habían muerto sus padres, en la que él había nacido donde hizo sus primeros estudios, donde jugó con su hermano, la pieza en que comían reunidos su alcoba, hoy precioso nido de candor y de inocencia. —¿La otra casa no la queréis ver? —murmuró Inés. —Sí, sí, es preciso que me la enseñes. —Fue una posada antes. Entrad, tío. —¿Ves? Esta era la sala principal. En ella hay dos dormitorios, uno para Sebastián y otro para los niños. Luego hay una cocina y al extremo de ese estrecho corredor otra pieza con ventana al patio. Que no ocupa nadie. —¿Hay en ella cama? —Creo que sí. —¿Cómo es eso? —¿Acaso no la has visto? —No, señor. Una noche durmió en ella un primo de mi abuela y contó cosas tan extrañas que no me atrevo a penetrar jamás ahí. Cuando la casa aún no era posada, en esa habitación, que fue la de la posadera, murió un hombre. Ignoro si mártir o criminal, que eso solo lo sabe Dios, y dicen que su alma vaga por esos contornos y que no quedará tranquila en el otro mundo hasta que Judas, que la vendió por un puñado de moneda, sea castigado. —Eso excita mi curiosidad, niña. Es preciso que yo vea esa habitación. —Tío, considerad que es ya de noche y el alma en pena puede estar allí. —Yo no creo mucho en las almas en pena que vienen a la tierra. Dame la lámpara y quédate aquí si no quieres seguirme. —No, os seguiré, pero... —Estoy decidido, interrumpió Lorenzo. La joven entregó la lámpara a su tío, hizo la señal de la cruz, murmuró mentalmente una oración y temblando siguió al viajero, que abrió la puerta con segura mano. Como hombre acostumbrado a serios y reales peligros y que no cree en lo sobrenatural. Era una habitación pequeña, sin más muebles que un humilde lecho, una mesa y un banco. Una ventana bastante grande y sin reja, que no se cerraba porque la humedad había hinchado la madera, estaba atornada con una cortina roja y a la cabecera de la cama había un cristo toscamente tallado. Sobre el pavimento se veían unas manchas oscuras, grandes y desiguales, señales del crimen cometido acaso fuera, pero que había terminado allí. Lo que más sorprendió a Lorenzo fue que en aquella pieza abandonada no había polvo ni telarañas, que todo estaba limpio y en orden, como si una mano oculta lo hubiese arreglado diariamente. —¡Magnífico cuarto! —exclamó —en él me quedaré esta noche. Y como me encuentro cansado es probable, si no seguro, que nada me despierte. Aún es temprano, vamos un rato al jardín y me contarás en él la historia de ese aparecido. Inés le siguió maquinalmente y como antes de llegar al patio tuvieron que pasar por la otra casa, la niña llena de asombro dijo a sus padres que Lorenzo quería dormir en aquella habitación abandonada en la que había fallecido el encubierto. —¿Y quién era ese hombre? —preguntó el viajero a su hermano. —La historia novelesca, en la que yo no creo —contestó Antonio— ya te la contará mi mujer, mi nuera o mi nieta. —La real era aquí. No voy a juzgar si fueron los nobles o los plebeyos los que tuvieron razón al hacer que se encendiese la guerra. —Narro los hechos y nada más. Tú los juzgarás como mejor te cuadre. Es el caso que cuando vino a reinar a nuestra España don Carlos I, que el cielo guarde, visitó los principales pueblos pero mal aconsegado no llegó a Valencia. Descontentos los nobles con ese motivo, juzgando desprecio lo que acaso os olvidó, no quisieron prestar juramento y muchos males se fueron enviados si el rey hubiese venido a someterlos a su poder. Pero tuvo que partir de España y pensó arreglar el asunto en otra ocasión. Dejó como virrey a Mélito, de ilustre nombre, pero que se hizo odioso por sus actos de justicia. Dicen que él y otros nobles hicieron sufrir humillaciones y disgustos a los plebeyos que robaron a varias jóvenes del pueblo que fueron de su agrado. Y eso y otros crímenes de los que creyeron culpables obligaron a los humildes valencianos a levantarse contra sus señores formando primero la sociedad de los trece y luego las germanías que se declararon a abierta rebelión. He aquí la causa y origen de la guerra llamada de los agermanados que por espacio de algún tiempo ha agitado el reino. Vencido unas veces, vencedores otras. Sus primeros combates le fueron favorables y en Jativa y en Alcira, donde derrotaron a la gente de Mélito, tuvieron numerosos partidarios. Al grito de paz, justicia y germanía se batieron como leones encontrando valerosos jefes, entre ellos un tal Vicente Pérez, que murió después de una ruda pelea en la que Embalde quiso levantar a la aspirante causa. Quedaron sólo los preveyos. Creían no encontrar ya un general que se encargase de su mando y dirección cuando apareció el encubierto. ¿Quién era ese hombre? Llegaba de la huerta, tenía buena figura, talento, voz persuasiva, se decía hijo de ilustres padres y más era conocido por el citado nombre que por el suyo propio Enrique de Rivera. Hablaba de las iglesias al pueblo, le incitaba al combate, le hacía promesas y cada vez gracias a su poderosa influencia y a su fácil palabra, tenía más prosélitos siguiéndole, los valencianos con una fe tan santa como incembrantable, como debieron seguir a Cristo sus discípulos. El encubierto parecía invencible por dondequiera que combatía salía biencedor y, si hubiera hallado ocupado el trono de España, fue vendido por cuatrocientos ducados traído con engaños a este pueblo fiel al virrey y enemigo de la Germanía y murió a manos del alcalde y de otros hombres de aquí entre los cuales tengo la gloria de contarme. Dicen que malherido pero creo que ya muerto fue conducido a la posada que adquirí más tarde y en el dormitorio de la posadera habrás podido ver si has mirado al suelo las huellas que dejó la sangre derramada de sus profundas heridas. ¿Y por qué? preguntó Lorenzo ¿por qué manchaste tus manos con ese crimen? ¿Sabes quién era el encubierto? ¿Sabes lo que había hecho? dijo Antonio con exaltación seguramente no si no no me interrogarías era un malvado era un hipócrita robaba los bienes de los nobres para dárselos al pueblo se tenía por un profeta tanto es así que la santa inquisición le había condenado a morir en una hoguera quemado en una plaza de Valencia por falsario y por hereje y no era esa la primera vez que había merecido un severo castigo creí que me habías dicho que nadie le conocía hasta que se presentó ante los agermalados a la muerte de Peris interrumpió Lorenzo nunca falta una persona que busque antecedentes y los halle replicó Antonio Enrique Enríquez de Rivera era hijo de unos judíos pero al perder a sus padres se hizo cristiano con el objeto de vivir tranquilamente en España era muy niño cuando entró a servir a un comerciante llamado Juan Vivas el cual para hacer varios negocios se trasladó más tarde a Orán con su familia y el encubierto al que asoció su comercio de cargándole muchos de sus asuntos le faltó en todo hiriéndole en sus afecciones y en su honor y Juan Vivas le despidió ignominiosamente de su casa entró entonces en la del gobernador de Orán persona dignísima a la que ultrajó de igual suerte por le condenaron su nuevo amo a ser azotado en la plaza y a salir del reino es posible que entonces se retirase a la huerta donde viviría oculto hasta que la guerra le hizo salir de su voluntario aislamiento pero todo esto que tiene que ver con yo no pueda dormir en su cuarto que tiene que ver y por qué no puedo dormir allí preguntó el viajero desde que el encubierto fue arrojado sobre la cama no descansó en ella la posadera ni una noche aquel hombre hacía daño hasta después de muerto y eso que quemaron su cuerpo y que fueron arrojadas al viendo sus cenizas de las que no quedaban nada decía la pobre mujer que a las doce en punto un alma en pena envuelta en blanco sudario penetraba por la ventana aunque estuviese bien cerrada se arrodillaba al pie del lecho y besaba las sangrientas huellas que después desaparecía dirigiéndose ante una mirada de angustia como si le pidiera alguna cosa que ella le oía diariamente una misa al rayar el alba pero que el fantasma no quedaba nunca satisfecho y cada vez imploraba con un mundo lenguaje más allá debía estar sufriendo grandes penas en el purgatorio la pobre posadera no descansaba ni comía y se hubiera muerto de hambre de insonio y de miedo si no se hubiera decidido salir de aquí partiendo para Jativa con una hermana que allí estaba establecida dejó encargado al alcalde que le vendiese la casa y éste no hubiera logrado que la comprase ningún habitante del lugar si no la hubiese necesitado yo pensé utilizar aquel dormitorio como los otros y la primera noche que durvieron mis hijos y mis nietos en la nueva morada como tuviese de huésped a un primo de mi mujer le coloqué en la habitación del encubierto creyendo que como no conocía la historia descansaría en paz y no vería nada pero al día siguiente me contó que un fantasma había penetrado allí que se había arrodillado al pie del lecho y rezado ante el Cristo que hay colgado en el muro que luego había desaparecido sin que supiese cómo porque la débil luz que alumbraba la pieza se había apagado quedando envuelta en negras sombras yo no soy cobarde hermano pero lo sobrenatural no me gusta y desde entonces he cerrado esa habitación dejando al fantasma que la ocupe libremente mi mujer mi hija y mi nieta no pasan ante su puerta sin santiguarse y dudo y dudo mucho que consientan entrar allí a estas horas para quitarle el polvo ni arreglar el lecho pero si todo está limpio y en orden exclamó Lorenzo otro misterio murmuró Antonio yo no te aconsejo que duermas allí respeta mi capricho lo tengo por pasar una noche en ese cuarto aunque sea una sola y no quisiera por complacerte desistir de semejante idea eran las nueve cuando Inés hallándose en el pequeño jardín con Lorenzo le contó otra historia bastante diferente a la que acababa de oír respecto al encubierto estaban sentados bajo una parra cubierta de hermosas hojas sin fruto todavía en un banco de piedra tosco rodeado de menuda hierba tío murmuró la joven no creáis lo que mi abuelo os ha dicho respecto a don Enrique Enrique de Rivera esa es una novela inventada por sus enemigos para desprestigiarle y me horrorizo al pensar que este pueblo donde he nacido se ha manchado para siempre al prender y matar a traición a un héroe que sólo ansiaba el bien de su patria mi abuelo es partidario de Mélito del marqués de Cenete de todos los opresores de ese desdichado país por eso os ha contado tan ligeramente la muerte de Eperis sin deciros cómo ese bravo hijo de Valencia luchó contra dicho marqués y sus gentes allí conmoviéndose reducido a defenderse en su casa donde estaba con su mujer sus niños y otros compañeros suyos se batió con valor inaudito y a saber que una valenciana había herido a Cenete con un ladrillo arrojado desde la ventana le hicieron caer en tierra debajo de su caballo desdobló sus esfuerzos logrando que la calle de Gracia donde vivía quedase sembrada de cadáveres de sus enemigos los hombres del marqués prendieron después fuego a la casa de Eperis este pidió una tregua que se le concedió permitieron que saliesen del ardiente edificio su esposa con sus hijos y cuando iban a tratar las condiciones por las que se rendiría sin dejarle hablar le prendieron y le mataron y aún esto no les bastó arrastraron su cuerpo le colgaron más tarde de una horca le ataron la cabeza que dejaron expuesta por espacio de mucho tiempo en una jaula de hierro arrasaron su casa y sembraron de sal el terreno que ocupaba para que él no se levantase otro edificio yo era una niña cuando oía contar eso y vertí más de una lágrima por aquel héroe desconocido y era muy digno de ella murmuró Lorenzo entonces fue cuando todos creyeron que había muerto la germanía los mismos agermanados lo juzgaron así porque habían perdido muchos jefes y nadie se comprometía a admitir el mando del puñado de hombres con que podían contar apareció el encubierto rodeado de misterios sin nombre sin historia solo se sabía que venía de la huerta donde hacía muchos años vivía con su nodriza y una hija de esta bella joven y tan desconocida como él una vez que mi madre me llevó a Jatibabí a don Enrique que se hallaba en el templo llevaba una blusa o capa blanca según costumbres de los agermanados era hermoso elegante a pesar de su pobre traje y hablaba con una voz a la tan dulce y tan persuasiva que llegaba al alma el pueblo escuchaba absorto sus parábolas y por lo mismo que no siempre las entendía le admiraba más hasta en la iglesia era aclamado y al salir de ella centenares de seres se unían bajo su bandera combatía y vencía siempre en cada calle encontraban un hombre en cada esquina un héroe la germanía estaba salvada y como ese oscuro hijo del pueblo que se portó tan mal en sus primeros años fue tan bravo y tan bueno después preguntó el compañero de armas de cortés no se portó nunca más que como un hombre honrado como un hombre honrado y un valiente contestó Inés con alguna exaltación que alarmó a Lorenzo al morir el príncipe don Juan hijo de la reina Isabel y del rey Fernando y por consiguiente heredero del trono quedó viuda su esposa la princesa doña Margarita triste y sin consuelo la desventurada fue confiada a un ser depravado amigo y confidente de don Felipe de Austria casado como sabéis con doña Juana llegó la época en que diese a luz la princesa y aquel hombre de acuerdo con la mujer que la asistía hizo desaparecer a un robusto niño que acababa de nacer sustituyéndole por una niña débil y enfermiza que falleció muy pronto don Felipe aceptó un crimen para ocupar el trono que de ningún modo le pertenecía y que le duró poco porque no podía Dios perdonar tal usurpación y el niño fue conducido al campo de Gibraltar por el marido de su nodriza hombre discreto que sólo momentos antes de aspirar confió a su esposa un secreto tan importante antes de expirar poco permaneció en Gibraltar la nodriza era de la huerta y se llevó al niño allí en cuanto pudo hacerlo no sin riesgo ninguno vivió retirado don Enrique hasta que supo su historia que el pueblo escuchó más tarde con fe y acaso hubiera obtenido el trono de España si no hubiera puesto aprecio su cabeza Jativa sin embargo llegó a proclamarle rey un día que en triunfo le sacaron de la iglesia y le pasearon por la población fue tal el entusiasmo de sus compañeros de armas que le ofrecieron la corona y le dieron criados pajes oficiales negros y crecidas sumas de dinero que siempre empleó en remediar la miseria del pobre después de esto empezó a nublar su buena estrella él también como el divino maestro tuvo un Judas entre los que le rodeaban ¿cómo se llamaba? preguntó Lorenzo creo que José pero no puedo asegurarlo porque solo por Judas le conozco nombre que aún se le da únicamente ese ser bajo y cobarde en quien don Enrique confiaba hizo primero que cambiasen la guardia de Valencia una noche en que por sorpresa iba a penetrar el llamado rey encubierto a causa de su coronación en Jativa el cual si no lo hubiese sabido a tiempo hubiese caído en manos del marqués en otra ocasión cuando ya muchos de los agermenados pobres labradores habían abandonado la guerra por la faena de los campos y don Enrique iba solo con un puñado de hombres le guió a Bení Maclet donde no quisieron darle hospitalidad y entonces fue cuando rendidos por tantas fatigas vinieron por consejo del mismo Judas a Burgasot vendiéndole al infame por cuatrocientos ducados Perciopo metido por su cabeza no había en este pueblo ni un partidario del encubierto todos los habitantes pertenecían a los nobles sus enemigos ¿qué iba a suceder? cuando supo la traición era tarde para volver atrás pero decidió vender cara su vida tío yo vi desde mi casa el combate don Enrique era el más bravo de todos se le conocía a la legua por su figura por su porte por su valor presencié una cosa horrible el alcalde con mi abuelo mi padre mi tío y otro hombre tomaron parte en la pelea y cuando el primero causó al encubierto una herida a los otros cuatro se ensañaron contra él de tal modo que poco tardaron en darle muerte como era preciso entregar el cuerpo lo trajeron a la posada de donde se lo llevaron algunas horas después ¿acaso lo habrán quemado luego en la plaza de Valencia? desde aquel día mi padre me causa un profundo terror mi abuelo onda pena mi tío repulsión viva y esto es tan general que el último no ha encontrado ninguna muchacha de aquí que quiera casarse con él parece que sus manos están siempre manchadas de sangre y el recuerdo de aquel desigual combate está fijo constantemente en nuestra memoria porque lo mantienen vivo el Judas que aún pasea libre aunque solo por nuestras calles y nuestros campos y la hermana de leche del encubierto hermosa mujer que perdió el juicio cuando lo mataron y que vive de la caridad pública da pena verla vestida de blanco porque lo blanco era distinto de los acermanados contra el cabello en desorden brillante los ojos vagar errante por los prados sin domicilio fijo comiendo lo que le arrojan al pasar como si fuese un perro y sin embargo conservando un pensamiento lúcido el de la muerte de su Enrique esta desgraciada debía amar al encubierto porque le seguía a todos lados bajo el pretexto de que no tenía más protector que él había perdido a sus padres sus triunfos la colmaban de placer y su mejilla generalmente pálida se cubrían de un vivo carmín cuando él se acordaba de mirarla o de dirigirle la palabra hace días que no se la ve por los campos no sé si habrá partido o si habrá muerto Inés guardó silencio y Lorenzo permaneció algunos instantes pensativo aquella historia le había impresionado profundamente y el héroe del nuevo mundo se conmovía al escuchar las pruebas y las desdichas del bravo joven nacido para grandes empresas y muerto a traición en lo mejor de su vida no quiso decir a la niña las sensaciones que experimentaba y al fin murmuró esa historia me ha interesado pero estoy rendido y necesito descansar mañana hablaremos más ahora me retiro a mi nueva habitación entonces vais a dormir aquí más que nunca algo bueno daría por ver el alma del encubierto aunque fuese en pena y saber si fue digno en vida del entusiasmo que ha logrado inspirarte Lorenzo se acostó a las once y un cuarto de hora después dormía profundamente soñó que estaba en una selva del nuevo mundo en compañía de un ser misterioso vestido de blanco que no hablaba contestándose con mirarle fijamente aquel hombre debía ser el encubierto cuya historia le habían contado de tan diferentes maneras Antonio e Inés tenía hermosa figura pero su rostro estaba excesivamente pálido y llevaba con frecuencia sus manos al pecho en el que tenía una herida de la que brotaba sangre en abundancia al despertarse no pudo menos que pensar he aquí el origen de la supuesta visión se duerme uno creyendo que ha de venir se sueña con ella y una persona que sea algo supersticiosa confunde la quimera con la realidad y supone que en esta habitación ha entrado un alma en pena ya me figuraba yo que no vería nada aunque descansase en la cama del encubierto luego volvió a dormirse pero con un sueño algo agitado y al rayar el alba se despertó de nuevo esta don enrique enrique de ribera y tardó largo rato en coordinar sus ideas a la dudosa claridad que penetraba en la estancia vio que la ventana que había dejado entornada porque no podía cerrarse del todo estaba completamente abierta que el cristo que había a la cabecera del lecho se hallaba sobre la mesa y cerca de la cama un fragmento de tela blanca fijándose aún más observó que las manchas de sangre del suelo habían sido lavadas que el piso estaba por allí algo húmedo pero que a pesar de todo eso las terribles huellas no habían desaparecido lorenzo meditó sobre todo aquello y no pudo menos de convencerse de que alguien había penetrado de noche en la pieza aunque él cansado a causa de las fatigas del viaje bastante duro en aquella época y de pasados insomnios no hubiese sentido absolutamente nada se vistió y comprendió que el fantasma o como quisiera llamársele no había penetrado por la puerta sólidamente cerrada y si por la ventana quedaba un patio con una salida al campo durante el día no habló de tan singular suceso a su familia riéndose por el contrario de la credulidad de los vecinos de Burgasot que atribuían al alma encubierto cosas que no habían ocurrido ni ocurrirían probablemente nunca no se trató de él más que una vez que Inés dijo mañana 19 de mayo es el aniversario de la muerte del rey encubierto mi madre me ha dicho que íbamos a oír una misa por él ¿querréis acompañarnos? con mucho gusto Inés ¿es cierto que no habéis visto nada esta noche? preguntó la muchacha si he de ser franco te confesaré que he dormido y que por lo tanto no puedo asegurar si en mi cuarto ha estado o no el alma del encubierto ¿es posible que hayáis dormido allí? estaba muy cansado y cuando me he despertado era de día observar mejor esta noche así lo haré se pasó aquella tarde recibiendo Lorenzo innumerables visitas de la gente del pueblo que fue a saludarle y únicamente al anochecer salió un rato a la plaza donde vio pasar a lo lejos solo y cabizbajo al Judas que pocos años antes había vendido al rey encubierto algunos muchachos corrían detrás y le arrojaban piedras conoció a un primo de Inés pariente por su madre que parecía amar a la joven y como recibiese buenas noticias de él decidió hacer más adelante aquella boda que no tenía más impedimento que la falta de recursos por parte del novio lo que podía subsanar fácilmente aquel tío que llegaba de México rico soltero y excesivamente amante de su familia él estaba decidido a no crearse una nueva que era viejo para ocuparse de amoríos y pensaba ser un padre para Inés a la cual horrorizaba el que le había dado a ser a causa de la muerte del encubierto llegó la noche clara y tibia como la anterior y a las once se acostaron todos yendo Lorenzo a su cuarto disimulando la turbación que le producía el original suceso que había ocultado a sus hermanos y sobrinos no se durmió y a la medianoche esperó con alguna impaciencia mezclada de superstición temor la entrada en la alcoba del alma en pena no se hizo aguardar miraba Lorenzo hacia la ventana cuando ésta se abrió sin ruido y penetró en esta pieza una forma blanca parecía una mujer pero Lorenzo no sabía qué figura tenían las almas y no prestó gran atención a eso no veía su rostro porque la débil claridad de las estrellas apenas iluminaba el dormitorio sólo oía su respiración agitada entrecortada por hondos suspiros el fantasma cogió el cristo colocado otra vez en su sitio y lo besó con recogimiento luego se arrodilló junto al lecho y también besó las manchas de sangre terminado esto empapó un lienzo en el agua de un jarro que tenía el hermano de Antonio sobre la mesa y empezó a frotar el suelo paz justicia y germanía dijo el fantasma con voz ahogada la paz huyó para siempre la justicia se cumplirá hoy la germanía quedará vengada se levantó del suelo donde había vuelto a arrodillarse se acercó a la ventana y extendiendo un brazo hacia el campo lanzó una carcajada que repitió el eco luego volvió a lavar la mancha y a besar el suelo y el cristo y salió de la alcoba como había entrado por la ventana que dejó abierta el más bravo guerrero suele aterrarse ante lo desconocido Lorenzo que no había temblado al cercarle los mayores peligros no pudo conciliar el sueño y durante el resto de la noche oyó con verdadero espanto risas convulsivas cantos confusos y aquellas palabras pa justicia y germanía lema de los partidarios del encubierto al día siguiente observó que las manchas de sangre de su cuarto habían desaparecido salió y en la sala encontró a Inés que le esperaba para ir a misa tío no sabéis lo que sucede le preguntó hay grandes novedades cuál es sobrina querida no lejos de nuestra casa ha aparecido ahorcado el Judas se ha colgado de un árbol el día en que hacía años de su negra traición es extraño exclamó Lorenzo al ahorcarse ese hombre antes se parecido las huellas de su crimen las manchas de sangre de mi dormitorio se han borrado eso sería lo que quería el encubierto al entrar en casa pedía venganza hoy la tiene y cumplida el fantasma no volverá más así lo espero murmuró Lorenzo y como ya no tengo curiosidad por verle puedes hacerme la cama en otra habitación porque en esta las maderas no cierran bien ya voy siendo viejo y puedo coger un mal gracias a Dios que entráis en razón exclamó la joven no he dormido estas noches pensando en vos en aquel momento llegaron los dos niños gritando ¿qué pasa? les dijo Inés aún ha habido más sucesos contestó el mayor de los muchachos la hermana de leche del encubierto ha aparecido hogar en el arroyo dicen que se la vio a la una ir al campo donde se ha ahorcado Judas que le contempló largo rato riéndose que luego dijo que no tenía ya nada que hacer en el mundo y que desapareció sin que nadie supiese dónde se había dirigido entonces debió arrojarse al agua mi abuelo y mi padre han ido a Valencia para contar el hecho a la inquisición por si conviene quemar el cuerpo de la loca ya que no pueda tener sepultura cristiana ¿has visto tú a la muerta? preguntó Inés sí era muy hermosa bastante joven y llevaba el pelo suelto iba completamente vestida de blanco pobre mujer exclamó Inés muy conmovida rezaremos por ella tío es la hora de ir a misa ¿tenéis la bondad de acompañarnos a mi madre y a mí al templo? fin El retrato vivo Un cuento de Julia de Asensi Pobres mujeres y pobres niños ancianos y jóvenes habían formado un valeroso ejército para combatir al enemigo que había venido a sitiarlos a los mejores de sus pueblos y no habiendo logrado vencer habían perecido casi todos los pocos que vivían hechos prisioneros no podían ser ya el sostén de la madre de la esposa y de los tiernos hijos el vencedor no contento con este triunfo había dado orden de salir de aquella tierra a tan débiles seres recogieron recogieron sus ropas y todo cuanto era fácil llevar sobre sí y que no tenía valor material alguno y llorando los unos suspirando los otros y sin comprender lo que perdían los más se alejaron despacio de sus hogares en los que meses antes eran tan felices ya a larga distancia de su patria los tristes emigrantes se detuvieron para descansar y también para tomar una resolución para el porvenir los que tenían familia en otras poblaciones pensaban buscar su protección los que no decidían las jóvenes madres trabajar para sus hijos las muchachas servir en casas acomodadas los niños aprender cualquier oficio fácil las viejas mendigar pero había entre ellos un niño de nueve años que no tenía madre ni hermanos que antes vivía solo con su padre y después de muerto este en la pelea quedaba abandonado en el mundo se acercó a una antigua vecina suya implorando su protección nada puedo hacer por ti gustavo le dijo ella harto tendré que pensar para buscar los medios de mantener a mis dos niñas cada cual que se arregle como pueda repuso otra no faltará en cualquier país quien te tome a su servicio aunque solo sea para guardar el ganado para eso llevo yo tres hijos añadió otra mujer primero son ellos que gustavo y en balde se acercó el niño a los demás cada cual siguió su camino y el pobre huérfano comprendiendo que nada debía esperar de los emigrados que con él iban y entre los que no contaba con un amigo sincero los dejó antes de la noche tomando distinta senda que los otros el pobre niño estaba rendido de fatiga de hambre y de sed se acordaba de que en su modesto hogar nunca había carecido de nada se hallaba cerca de una hermosa población pero no creía poder llegar a ella tal era su cansancio en aquel camino vio un arroyo en el que bebió y el agua le dio nuevas fuerzas para seguir andando antes de entrar en la ciudad divisó un pequeño castillo las puertas y ventanas cerradas parecían indicar que no estaba habitado a su espalda tenía un hermoso jardín cuya cerca ruinosa permitía ver por entre numerosas grietas los elevados árboles las calles cubiertas de rastrojos y muchas estatuas y fuentes también vio gustavo el resplandor del astro de la noche que enviaba sus melancólicos rayos a la tierra un pabellón que tenía entreabierta una de sus ventanas si yo pudiese dormir allí esta noche se dijo si yo pudiese dormir allí esa noche mañana encontraría quizás un albergue mejor una vez pensado esto saltó no sin ninguna dificultad la tapia se dirigió al pabellón y abriendo del todo la ventana penetró resueltamente la habitación esta no era muy espaciosa y no tenía más muebles que una mesa y un diván del techo pendía una lámpara y en los muros cubiertos de tapices se divisaba un cuadro que gustavo no podía distinguir a causa de la oscuridad que allí reinaba sólo veía brillar el marco dorado no logrando satisfacer el hambre pensó dormir al menos y echándose en el diván que le pareció un lecho muy blando apoyó la cabeza en uno de sus brazos para que le sirviera de almohada al poco rato oyó el triste tañido de una campana distante y llenándose sus ojos de lágrimas murmuró así sonaba la de mi parroquia cuando yo tenía patria pero como gustavo era un niño aquella preocupación le duró poco y al fin se durmió profundamente cuando se despertó habían pasado algunas horas y los rayos de la luna penetraban en la habitación uno de ellos iluminaba el cuadro y gustavo pudo ver que representaba el retrato del cuerpo entero y de tamaño natural de una mujer era joven bellísima con el cabello castaño los ojos grandes y expresivos y las facciones todas de extraordinaria perfección iba vestida de negro y en una de sus blancas manos sostenía un libro enguadernado lujosamente gustavo la miró largo rato no había visto jamás un rostro más hermoso ni una mujer de mayor atractivo pero cuando estaba más absorto una nube veló la luna y el retrato volvió a quedar envuelto en las sombras a la mañana siguiente se despertó resuelto a continuar su camino pero entonces advirtió no sin sorpresa que la ventana por donde había entrado estaba cerrada y encendida la lámpara que pendía del techo iría a morir allí de hambre y de sed quiso abrir las maderas pero no lo consiguió gritó mas su voz no fue oída y temiendo que lo hubieran hecho prisionero pensó no sin espanto que había caído en poder de algunos infames que no le soltarían fácilmente puesto que nada podía dar por su rescate mirando bien a todos lados no tardó en ver una cesta con provisiones y un jarro de agua será esto para mí se dijo mientras sacaba todo lo que contenía en la cesta y lo ponía sobre la mesa hay pan carne fiambre pollo frutas cuando he comido yo cosas tan buenas no debo dudar puesto que han dejado esto aquí y me han encerrado es que es mío y comió con un apetito excelente una vez satisfecha el hambre se encontró bastante aburrido su única distracción era contemplar el retrato de aquella dama que parecía también mirarle así se pasó el día el aceite de la lámpara se consumió y ésta cesó de arder apenas quedó Gustavo en la oscuridad buscó el diván a tientas se echó sobre él y al poco rato durmió le despertó un ruido extraño y una súbita claridad volvió los ojos hacia el retrato y vio solo el marco delante se hallaba una mujer vestida de negro que llevaba una lámpara en la mano era el retrato que se había animado tenía vida ahí bajando de su lienzo se dirigía al lado de Gustavo que le miraba con el mayor asombro si no había duda era ella la hermosa dama de cabello oscuro y ojos negros la inanimada pintura de la noche antes tenía un cuerpo un alma una expresión Gustavo creyó que soñaba y más aún lo pensó cuando la singular mujer llegando junto a él le miró fijamente y le dijo esta palabra sola mañana tuvo un niño miedo y cerró los ojos cuando al cabo de un rato los abrió la visión había desaparecido el retrato estaba en su dorado marco pero había dejado una prueba de su presencia la lámpara encendida entonces ya excitado por lo ocurrido anteriormente Gustavo creyó que el retrato continuaba vivo y se atrevió a hacerle varias preguntas a las que naturalmente no tuvo respuesta ninguna llegando a sospechar que aquello no había sido más que una alucinación al día siguiente comió el resto de sus provisiones y tuvo el intento de permanecer despierto para cuando fuese el retrato pero como la noche anterior se apagó la lámpara y Gustavo a obscuras y solo no pudo resistir el sueño que en breve se apoderó de él al despertarse el retrato estaba vivo otra vez la bella dama miraba a Gustavo con ternura iluminando su rostro la luz de la lámpara que como la noche anterior ardía sobre la mesa un bajo temor se apoderó del niño que cerró los ojos pero después oyó que un hombre y una mujer el retrato sin duda hablaban acerca de él no te aseguraba yo decía ella que mi niño no había muerto y que más tarde o más temprano le hallaría pero es en realidad tu niño preguntaba el hombre ciertamente mírale bien tiene el cabello castaño oscuro como yo la frente altiva de su padre y en la expresión del rostro y algo de los dos haciendo tanto tiempo que no me ve le asusta mi presencia pero ya le explicaré todo y me amará como cuando era niño ¿y quién le ha traído aquí? interrogó el hombre un ángel sin duda que sea compadecido de mi llanto cógele en tus brazos y llévale al castillo padre Gustavo al oír esto se puso súbitamente en pie y vio un hombre de unos sesenta años al lado de la que él continuaba llamando el retrato vivo ven Alfredo dijo señora murmuró el niño mi nombre es Gustavo y no conozco y no conozco eso crees tú porque te han engañado pero yo probaré lo contrario sígueme el anciano cogió a Gustavo de la mano y aunque él opuso una débil resistencia le hizo salir por el marco de retrato que era una puerta que conducía a una galería que comunicaba con el castillo allí encontró a varios servidores que le miraron con extrañeza y la dama dejó al niño con el caballero un instante oye con atención le dijo el anciano y procura no olvidar mis palabras esa mujer que acabas de ver es mi hija quedó viuda a los dos años de matrimonio teniendo un niño de diez meses al que hizo la desgracia vi se podrir también más tarde entonces perdió la razón los médicos me dijeron que sólo una gran alegría podría salvarla pero ¿cómo proporcionarla a la que nada debía esperar en la tierra? Albert te ha creído que eres su hijo y la razón le vuelve poco a poco hace cinco años que va todas las noches a ese pabellón ahora tú me dirás cómo te ha encontrado en él Gustavo refirió en breves y sentidas frases su triste historia y viendo que el huérfano no tenía nadie en el mundo porfirio el caballero si eres bueno tu fortuna está hecha mi hija y yo somos muy ricos y todo será para ti para eso es necesario que renuncies a esa patria a la que tanto amas a pesar de tus cortos años y a tu nombre serás Alfredo y no Gustavo y yo te deberé el supremo bien de que mi hija recobre la razón creyéndote su niño no descubras jamás este forzoso engaño y así tendrás un amor maternal que nunca hubieses podido encontrar en el mundo en aquel momento entró la dama Alfredo exclamó madre dijo el niño echándose en sus brazos ella le besó con transporte y luego dulce lágrima portaron de sus ojos llanto de felicidad que indicaba que su vacilante razón no estaba ya perdida en efecto no tardó en curarse del todo llenando de júbilo a su anciano padre que tanto la amaba Gustavo o más bien Alfredo obtuvo todo el cariño toda la abnegación que hubiese alcanzado el verdadero hijo de la dama que siempre se ha obstinado en creer que su niño no había muerto y mientras el huérfano desvalido y abandonado cuando salió de su patria se veía lisonjeado con los más gratos favores de la suerte los otros emigrados arrastraban una existencia miserable sufriendo privaciones de todos géneros el pabellón donde hallaron a Gustavo fue objeto de constante veneración para la dama y para el niño el que durante mucho tiempo siguió creyendo que su supuesta madre era el retrato vivo que vio la noche de su llegada porque habiéndose roto el resorte que hacía se comunicase al pabellón con la galería por medio de una puerta oculta el lienzo no volvió a ocupar jamás su primitivo puesto fin no volvió no volvió no volvió no volvió no volvió